Música Aló Soy yo, Negrito Tu mamá Dios te bendiga Por Dios Eso es imposible Mi mamá Murió hace 60 años Sí, lo sé ¿Te acuerdas cuando me agarrabas el lunarcito Que tenía en el cuello y lograbas dormirte? No, 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 no Estoy equivocada No, 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 señora No, 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 no Aló Hijo Insisto en llamarte porque tu vida corre peligro Señora, ya le dije que eso es imposible Que no puede ser Usted está equivocada Sí, está equivocada Nuevo тоже Por favor Adiós Madre Adiós Sentidos Acaba Adiós Todas Todas Apocal Todas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.